Andan muy buenos días para todos, acá estamos. Llueve de frío, no saben el frío que hace. Bueno, ya saben porque la verdad que todo el fin de semana hubo unas temperaturas impresionantes y vamos a saludar al que sabe de verdad sobre el clima, al que sabe posta, Coco. No te ofendas, porque nos confiamos, pero más en el señor Videgain. ¿Cómo anda, todo bien? Bien, buenos días, a pesar de la llovizna fría y congelante. Bueno, estamos en el medio de una ola de frío, ¿por cuánto se va a extender? Bueno, lamentablemente, digamos, vamos a decir que se va a extender prácticamente todo el resto de esta semana. Van a continuar las bajas temperaturas, lamentablemente, porque las máximas no van a superar prácticamente los 10 grados de Montevideo. Y las mínimas las vamos a tener muy cerca de 0 grados, estamos hablando, mínima del abrigo de 2, 3 grados. E incluso 0 grados, obviamente, a nivel de suelo. Bueno, posiblemente estas próximas dos madrugadas, ahora del día martes y miércoles, sean las más frías de esta semana. Y esperamos, ahí sí tenemos una gran esperanza, porque los modelos están indicando eso, que vamos a tener un repunte importante de las temperaturas a partir de la próxima semana. O sea, vamos a pasar del invierno crudo al veranillo, por decirlo, en pleno julio. O sea, que después de que se viene a ver una semana, que seguimos así con estas temperaturas, y después aumenta la temperatura en veranillo, pero ¿de cuántos grados estamos hablando? Estamos hablando que hay un repunte importante de máximas que van a pasar cerca de entre 15 y 20 grados, estamos hablando, y mínimas que también van a estar alrededor de los 10 grados. O sea, estamos hablando de temperaturas primaverales en pleno julio, ¿no? O sea, dos semanas, entonces, vamos a tener las primeras dos semanas de julio muy frías, con ola de frío prácticamente continua, y otras dos semanas aparentemente de julio, que tal vez compensen este frío, ¿no? Mario, me decías que hace muchísimos años que no se registraban temperaturas tan bajas en el mes de julio. Sí, básicamente decíamos que el último julio, digo, tan frío que estamos teniendo como ahora, en el 2024, fue el del 2007, no sé si los más memoriosos recuerdan la famosa nevada en Buenos Aires, por ejemplo, bueno, de hecho llegó a nevar también en Uruguay, en algunas localidades del departamento de Colonia, y ese julio es el más frío que tenemos registrado por lo menos en los últimos 20 años, ¿no? ¿Cuáles fueron las zonas del país más afectadas por el frío? Bueno, siempre, como es costumbre, digo, del centro sur del país, estamos hablando del departamento de Modurazno, Florida, mismo Canelones, bueno, La Valleja, la zona de Serranía, son las más afectadas por las bajas temperaturas. Y bueno, en esta semana pasada y en esta próxima semana que estamos comenzando, también van a continuar las aisladas fundamentalmente en el centro sur del país. Bueno, así que ahora me dijiste que los próximos días que se vienen van a ser más fríos todavía que como estamos ahora. Bueno, muy fríos, sí, digo, mañana, martes, como digo, y el miércoles, las dos próximas madrugadas, muy frías, acá por lo menos en el sur del país, luego comienza a mejorar lentamente, estamos hablando de temperaturas, comienza a elevarse muy lentamente y recién, como digo, repito, vamos a ver un cambio, sí, ahí, yo diría, notable de las temperaturas a partir del próximo lunes con un cambio importante y un ascenso, yo diría, significativo de las temperaturas. Mario, ¿y a qué se debe esto que comentás de este frío extremo y que después en una semana cambie tanto? Bueno, pasa que hemos tenido, bueno, situación que es típica de invierno, pero que en esta situación típica de invierno, en los inviernos comunes, diríamos, se mantiene dos o tres días continuos. Acá lo que estamos teniendo es que esa situación de invierno se ha venido manteniendo durante toda esta semana, diez días prácticamente, y va a continuar estos próximos seis, siete días. O sea que vamos a tener prácticamente más de quince días de un invierno, una situación de invierno continua, cosa que no es común incluso dentro del invierno. Pero repito, y vuelvo a decir, a partir de la segunda quincena de julio, vamos a tener un ascenso importante de temperaturas. ¿Cuál es la mínima que se espera para mañana? Si ya me voy preparando mentalmente. No, mínimos al abrigo, estamos hablando de Montevideo, de dos grados, pero obviamente a nivel de suelo vamos a tener heladas, cero grados a nivel de suelo, tanto, repito, mañana como la madrugada del miércoles. Muy bien, bueno, así que abrigarse bien, Coco, no sé si tenés alguna consulta. No, no, sí, bueno, sí, y no, no, y sí, o sea, sí, pero no, pero mejor dicho, o sea, cuando empieza así, ¿qué pasa? Para el tico de otra, yo también. No, no, yo lo que quiero saber es cómo preparamos agosto, ¿no? Porque siempre está el dicho, uy, junio nos prepara, junio, julio nos prepara, y agosto nos da contra todo. Bueno, ¿cómo va a estar agosto? ¿Va a seguir con este frío, calor, temporal de desatarros? Ya te averiguo. Bueno, ¿cómo va a estar agosto? Me pregunta el meteorólogo Coco Chahue. Bueno, no, lo que estamos esperando ahora, desde el punto de vista climático, estamos en una transición, estamos en una fase neutra, fenómeno del niño, pero todos los modelos están indicando que vamos a entrar en una fase fría, o la niña ya a partir de finales de agosto, comienzos de septiembre, o sea, prácticamente a partir de la primavera. Esto es lo que nos puede dar, justamente, es un ligero descenso en las precipitaciones, fundamentalmente en el norte del país, digo, eso estoy hablando más bien ya para finales de agosto o septiembre, ¿no? Y lo que sería en temperatura, lo que se está esperando es condiciones prácticamente normales, digo, en lo que sería el trimestre, julio, agosto, septiembre, excepto en el litoral oeste del país, ¿no? Todo lo que es la cuenca del río Uruguay, estamos hablando de departamentos de Salto, Paisandú, Río Negro, Soriano, con temperaturas, sí, algo por debajo de lo normal, incluido agosto, decimos. Muchísimas gracias, Mario, por estos minutos. Por favor, a las órdenes. Bueno, ahí teníamos a Mario Videgain contándonos cómo va a seguir el clima. Abríguense bien porque sigue la ola de frío, una semanita más.